... Evidentemente los objetos asegurados constituyen importantes elementos para la operación y financiamiento de esta organización, por lo que su incautación representa una acción eficaz del gobierno federal. Este caso ha de ser considerado como un asunto de Estado y como tal... ...comunicado que leyó el licenciado, señor subprocurador, tendrá que ser analizado por la gente especialista y llevado al papel a través de una averiguación previa. Lo que se localizó fue una célula perfectamente armada, bien equipada, que al asegurarse el domicilio y a sus integrantes, proporcionó a las autoridades competentes una gran cantidad de información. ¿Y qué otras acciones estaban planteando los petardazos o bombazos? No se tolerará la impunidad, se aplicará la ley en forma irrestricta y sin excepción, como único medio para garantizar a la Nación la plena vigencia del Estado de Derecho. Bueno, pues no, 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 no. La información se ha manejado a través de la plensa en forma escandalosa, ¿no? Evidencia de la existencia de grupos guerrilleros. ...de las investigaciones, eliminadas. Y también, ¿dónde detuvieron las cinco... Los detenidos en este operativo son las siguientes personas. Héctor Cerezo Contreras, de 22 años de edad. Alejandro Cerezo Contreras, de 19 años de edad. Alfonso Herrera Vázquez, de 25 años. Pablo Flores Alvarado, de 43 años. Y Sergio Galicia Max, de 37 años de edad. El hallazgo de 171.366 dólares americanos ocultos en compartimientos secretos dentro de uno de los inmuebles. Seis armas cortas. Dos cuestiones. ¿Cuál es el grado de peligrosidad de esta célula, de este grupo? ¿Y qué otras acciones estaban planteando los petardazos bombazos? ¿Y qué otras acciones estaban planteando los petardazos bombazos? ¿Qué más se supone que esta gente iba a hacer? Le pregunto lo primero porque...